Bien, Neftali Castillo Calderón pregunta Hola, tengo una pregunta, si por error dejas un muro sin eje digamos entre A y B y lo agregas, ¿cómo ajustas todos los demás ejes? ¿Uno a uno o hay alguna manera automática? Gracias. Bien, sí hay una manera automática vamos a ver cómo funciona. Bien, Arquica tiene un objeto que se llama red o eje, aquí lo tenemos este se puede crear de manera automática a través de la herramienta de diseño, sistema de red o grid system bien, lo podemos hacer individual pero el truco funciona solamente con el sistema automático, entonces vamos a dar clic aquí en sistema automático. Ahora necesito saber una cosa, necesito saber cuántos ejes quiero y la distancia entre ellos de momento no voy a preocupar por eso, voy a poner nada más la cantidad de ejes que quiero, vamos a suponer que quiero aquí tres ejes en el sentido horizontal ahí está y en el sentido vertical necesito otros tres perfecto, le voy a proponer una distancia de manera que comience con esa distancia, ahí lo voy a dejar con un metro bien, ahora vamos a dar clic en ok y vamos a colocar el grid system, lo voy a colocar en esta esquina, miren voy a apoyarme con el sistema de snap ahí está y vamos a colocarlo en esta esquina a continuación me pide el ángulo ahí está y ahora necesito ubicar los ejes este eje lo voy a poner en la parte superior lo vamos a poner por acá este otro lo voy a poner aquí en medio en este muro este está bien, este lo voy a correr un poco lo voy a poner alineado con la puerta con el paño de la entrada y este lo vamos a dejar justo en el paño de este muro ahí lo tenemos bien aparentemente está todo fuera de posición pero vamos a ver cómo funciona ahora miren necesito agregar aquí otro eje en la parte del paño que está exterior este lo que hice fue seleccionarlo oprimí control control D y luego control para hacer una copia ok aquí también necesito otro eje voy a seleccionar este eje control D control y a continuación voy a ponerlo justo en este paño si se dan cuenta aquí las letras se repiten y aquí también los números no voy a preocuparme por eso voy a hacer lo siguiente voy a dar clic aquí en la herramienta de grip de red a continuación voy a oprimir control A para que se seleccionen todos los objetos de grip system y ahora voy a irme al diseño donde dice grip system y a continuación vamos a hacer lo siguiente fíjense que aquí ya me está reconociendo las distancias que hay entre los ejes que acabo de seleccionar ahí lo tenemos y también el nombre también acá podrías hacer el cambio de manera manual de todos los ejes pero aquí la idea es que lo hago automáticamente para eso vamos a irnos aquí a las reglas de nombramiento y vamos a dar clic en la casilla de generar nombres automáticamente esto va a hacer que vean de manera automática se corrijan los nombres de todos los ejes y a continuación voy a proponer aquí una distancia una extensión para ubicar los ejes aquí puse un metro un metro para acá y un metro para arriba lo cual es insuficiente le voy a dar aquí dos metros ok y ahora doy clic en ok y ya está vean como se han cambiado de posición los ejes ya están correctos ya está como debe ser ahora si necesite otro eje más selecciono uno de estos control D control lo voy a reubicar suponiendo que fuera aquí en el eje de la de la salida de la estufa ahí está y ahora vamos a hacer lo mismo selecciono aquí la herramienta de eje control A voy a irme aquí a diseño grip system le voy a aumentar un poquito más porque miren aquí me faltó le voy a dar aquí dos cincuenta tres metros ahí está y ahora le voy a dar clic de vuelta aquí en generar nombres automáticamente vean que aquí está la copia miren dos y dos generar nombres automáticamente y ya quedó uno, dos, tres, cuatro y cinco perfecto ahora doy clic en ok y asunto arreglado esa es la manera con la cual podemos hacer la actualización automática del sistema de ejes solamente funciona con cuando ocupamos el sistema de red ok bueno pues espero que les ayude mucho este tutorial y pues nos vemos en el siguiente video si les ha gustado pues les agradecería un like y también igual si pueden suscribirse al canal bienvenidos bueno buenas noches Gracias.